Ay señor, la que armaron la que heriaron con la salivía De la mazonería y la subvención La pelota, los oros, la lotería y las quimielas La sella, las letras, televisor Chupetín, liberturismo, sófica, renta a los alemanes Ambas en palomar, vaya por Dios Que ha sentado en tiquela como se hablan de carca, carca Suelta la jauba, suelta el cantar ¡María! Que ha sentado en tiquela como se hablan de carca, carca Mientras suelta la jauba, suelta el cantar María, coge la rienda, la autonomía Marcelo, que los paraos tienen currelos Manuel, con el cacique que baja se pone pa' mojaba Con el trantraga, 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 pala, sincun y acurrala Paraba, 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 paraba Están la murga Los currelantes Que al respetable buenamente va a explicar El mecanismo tira pa'lante De la manera más bonita y popular Se acaba el pájaro y haya trabajado Que pueda gratis, medicina y hospital A mi alegría nunca nos falte Que vuelvan pronto los emigrantes Haya cultura y prosperidad Gracias Ay señor La que armaron, la que liaron con la salida De la masonería Y la super se ocupa La pelota, los toros, la lotería y la cimiela El sella, la letra, el rete, el reviso Chupi, Kigli, Turismo, Sofí, Correnta, los alemanes Bombas en palomares Y ya por Dios Y ahora con el desapereteta y trota los camuflajes La serpiente contrae Es un horror Y es que la dentadura ya no está dura pa' esta dulzura Llega la rotura y el personal La senta o el piquela como se jala de carta a carta La cosen las aguas suerte al cantar Maroto Siembra la tierra que no es un toto Falote Que ya está bien de su padre Ramón Hay que acabar con tanto bribón Pues le vamos a dar con el tracatraca tránsito para chimpún y a currera Para pa 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 Esta es la murga No ocurre elante Y es respetable Seguramente va a explicar Que el mecanismo Tira pa'lante De la manera más bonita y popular Saca ver paro y haiga trabajo Escuela gratis, medicina y hospital A mi alegría Nunca nos falte Vuelvan pronto Los emigrantes Dalla cultura Y prosperidad Muchísimas gracias